Un beso es poca cosa para ver si yo te amo Un beso es poca cosa para yo saber sin duda Si me gustas, si me gustas, no solo es simplemente simpatía Tal vez de parte tuya, tal vez de parte mía Un beso es poca cosa para ver si yo te amo Volvamos a encontrarnos porque creo estar seguro Que me gustas, que me gustas Y vamos a besarnos nuevamente Pero ahora con un poco, un poco más de arroz Y ahora sí, vendrá, vendrá, vendrá el amor El amor, el amor El amor que ha de ser nuestro Volvamos a encontrarnos Porque creo estar seguro Que me gustas, que me gustas Y vamos a besarnos nuevamente Pero ahora con un poco, un poco más de ardor Y ahora sí, vendrá, vendrá, vendrá el amor El amor, el amor El verdadero que ha de ser nuestro Y ahora sí, vendrá, 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 vend